Editorial Cacique Rock 2021 Bueno, hace poquito, si no me equivoco, la semana pasada creo que fue la semana pasada, ¿no? Empezó a circular en las redes que lo que circula en las redes después tiene cierta repercusión, ¿no? en los debates y en lo que se habla y fue una especie de flutter una especie de consigna o de reclamo ante lo que se está viviendo con esta especie de segunda ola que estamos atravesando en el medio de la pandemia y es un reclamo real y una problematización a la situación que se vive en la escena de la música y también en la escena artística cultural en general podríamos decir, de la provincia, ¿no? Sí, que en este caso el flyer que estuvo ahí dando vueltas fue principalmente de la escena del teatro Ah, fue como enfocado en el teatro. Sí, ellos empezaron haciendo el reclamo que obviamente aplica para todos pero también como que apareció esa agrupación ese colectivo a levantar la voz Sí, total estaba como medio dirigido se podría decir al tema principalmente de lo que son las restricciones las nuevas restricciones se podría decir que van más enfocadas por ahora al horario, ¿no? Esto de que hasta las 0.30 se puede circular hasta las 5 y media o 6 de la mañana que se puede volver a salir a la calle y esto como que se problematizaba cuánto puede repercutir esto realmente en los toques que están volviendo a producirse que fue algo de lo que empezamos a hablar desde que empezamos con esta nueva temporada al cacique la vuelta a los escenarios y todo lo que eso repercutió en la escena y que generalmente en la mayor casos en los mayor casos de los toques se pudieron cumplir ciertos protocolos o sea como que aparecieron los protocolos como la posibilidad de poder llevar adelante los toques presenciales algo que se extrañó tanto de ante todo el 2020 y creo que un poco el flyer iba enfocado a eso, ¿no? como embanderarse del protocolo me parece que va por ahí Sí, como defenderse en cierto punto es decir, bueno acá se cumplen los protocolos esto no es peligroso entre comidas y también, bueno se habló de esto de que están intentando poner un cierre más temprano de ciertos espacios y de que eso no ayuda en la escena digamos porque generalmente los eventos son a la noche Claro, sí bueno, la gente como que termina de laburar y recién podés ir a a ver algo cuando estás terminando de laburar y terminás tus responsabilidades un poco también pensar en estos nuevos más especies de nuevos hábitos que había que empezar a tener en lo que se llama la nueva normalidad que hace como ruido decirlo que es extraño que es la vieja normalidad que es toda la nueva pero evidentemente empiezan a aparecer nuevas costumbres sin ir más lejos de lo que estamos mencionando en el protocolo o sea, como que si no se respeta el protocolo es muy difícil poder sostener la agenda de los recitales presenciales es algo que se respetó bastante y se está pidiendo como poder seguir respetándolo para que no se corte yo no creo que sea una cuestión esta de que se dice medio a modo de chiste cerrás la circulación de la noche y el virus no está a la noche no, el virus está a la noche no creo que se juegue con esa carta simplemente porque se intenta frenar los espacios donde hay mucha aglomeración de gente y que es por lo general a la noche cuando más se pica se podría decir entonces esto un poco reflexionar los nuevos hábitos me parece como el horario sí también como ser empático con el artista que está en el escenario y con todo el equipo que hay detrás de eso desde el lugar del público como ir cumplir el protocolo realmente no llegar y sacarte el barbijo no cuidarte con esas mínimas cuestiones porque son necesarias porque está pasando hoy en día y cada vez hay más restricciones también entonces en la medida de lo que podamos respetarlo justamente para poder seguir asistiendo a esos eventos y que los artistas puedan seguir presentándose y que la gente pueda seguir trabajando también porque al final esto es un trabajo y la gente piensa en vivir de esto y es muy desalentador si no se cumplen los protocolos por ejemplo hoy en día porque no va a poder seguir siendo posible presentarse claro si aparte el tema del protocolo a veces cansa por cierto astasgo que estamos teniendo todos pero bueno es lo que estamos transitando y esto de los protocolos que venimos mencionando es como la alternativa a la posibilidad a poder llevar adelante lo que tanto nos gusta y lo que también es necesario como decías vos en cuanto a las fuentes de trabajo que la escena no se construye es algo que siempre rosqueamos desde acá solamente por las bandas sino que está conformado por un montón de otras personas y otros sujetos que hacen a la escena como quise yo lo que son las técnicas que están a cargo de todo el sonido la iluminación la escenografía la prensa de fotógrafes de fotógrafes entonces como que también poder compartir esta visión esta bandera desde la escena para poder llevarla adelante también y por qué no subrayar y volver a remarcar la importancia de un estado presente y de políticas culturales reales que se cumplan que dejaron mucho que desear en cuanto a lo provincial con lo que se pudo ver en el 2020 fue bastante escaso estuvo el MendoRock virtual que por lo que nos llega todavía los artistas no cobran lo que fue esa posibilidad virtual del MendoRock que se celebra obviamente esos espacios pero también como amor reflexión la importancia de que se dejen de una vez por todas hoy más que nunca viejos vicios que vienen acarreando siempre las gestiones estatales como esto de los concursos con ciertos amiguismos con los pagos atrasados con la falta de gestión porque también justamente remarcando lo que veníamos diciendo es un trabajo esto no es un hobby no es un juego tampoco hay personas que trabajan todo el día para sus sueños o para su arte y es muy difícil si el estado no te está acompañando tampoco lo mismo también como se han abierto ciertos espacios en esta situación post cuarentena plena pero hay más espacios todavía que puede ofrecer el estado que no se están abriendo y creo que es bueno reclamar porque se amplíen y se abran hay espacios abiertos que pueden servir porque los espacios cerrados ya de por sí no ayudan mucho con el tema protocolar o COVID entonces también se necesita que esté ese acompañamiento del estado que antes de la pandemia incluso era complicado entonces claro total yo creo que lo importante lo clave acá es que el estado tiene los recursos y lo tiene que poner a disposición de la escena a disposición de una gestión real en cuanto a esto porque también hay una gran diferencia siente la realidad que puede pasar en un espacio oficial donde como decías vos está el espacio garantizado para poder cumplir realmente un protocolo que en espacios independientes donde frecuentemente la realidad es otra y que también esto vuelvo a lo que decía de los viejos vicios de siempre en cuanto a la gestión cultural de que una vez en la vida que el estado no aparezca en los espacios independientes a ponerse la gorra o poner los palos en la rueda que aparezca también a preguntar qué hace falta que aparezca a preguntar si es posible cumplir un protocolo o qué se necesita qué necesidades reales me parece que va por ahí sí que se cumpla realmente esto porque cuando a veces el estado hace eventos por ejemplo hace mucha publicidad y demás pero lo que hay detrás de eso lo que es real tiene que verse más porque los artistas lo viven en carne propia también y algo de lo que se habló mucho tanto desde publicidad hasta de las personas individuales es que realmente el arte salva un montón a la gente cuando estábamos en plena cuarentena mucha gente se abocó en cierto punto al arte mucha gente usó eso como salida entonces creo que ahora más que nunca es importantísimo valorarlo realmente y valorar lo que nos dan los artistas lo que nos generan ya yendo a un lugar más profundo es mínimo ayudarles desde nuestro lugar que podemos como espectadores como público y reclamarle al estado también lo que se necesita sí y creo que algo como ha sido algo de lo último que se me va ocurriendo creo que no solamente se simplifica una discusión presupuestaria que muchas veces se dice ah bueno pues no hay plata no hay financiamiento yo creo que si bien siempre es positivo que se destine más presupuesto a la cultura no solamente esa es la solución que haya plata sino también que los recursos están la gestión está solo falta que realmente se pongan las pilas y que lo pongan a disposición de la escena desde el cacique como siempre decimos abrazamos una cultura inclusiva una escena inclusiva que nos cuide y que la podamos cuidar entre todos así que abrazamos esa idea y también invitamos a seguir el debate y seguir construyendo desde acá que nos cuide Vamos sonriendo pa' olvidar penas Vamos cantando pa' resistir Y voy dejando mis miserias Pa' encontrar la libertad Vamos rompiendo las estructuras Y repudiando la mano dura Basta de palas de violencia Que lastiman sin razón Solo necesito música pa' respirar Y así volar con mi mente hacia algún lugar Para decirles a la gente que algo puede cambiar Para seguir creciendo Vamos bailando esta melodía Que no se apague esa alegría La vida pesa pero siempre hay un suspiro para seguir Vamos perdiendo, vamos ganando Aunque me pierdo sigo tocando Solo necesito música pa' respirar Y así volar con mi mente hacia algún lugar Para decirles a la gente que algo puede cambiar Para seguir creciendo Oh no ¡Gracias por ver! Vamos sonriendo, vamos cantando, vamos cambiando, para seguir creciendo Vamos sonriendo, vamos cantando, vamos cambiando, para seguir creciendo Vamos sonriendo, vamos cantando, vamos cambiando, para seguir Cacique Rock, 12 años